Ay, Barras, con lo buen juego que eres, el arte tan chulo que tienes, esos recursos que tienes tan deluxificados y esa caja firmada por Simone Luciani, solo te falta tener un buen inserto. Hola gente del canal, esto es Meeple City, de los vídeos que más me gustan, bricomanía, art attack, manualidad, lo podéis llamar como queráis, yo lo llamo deluxificación, ¿vale? Como habéis visto ya en la intro, os presento a Barras, ya lo sabéis, de los mejores juegos que hemos podido probar en los últimos seis meses, y puede que sea de los juegos a los que más partidas les hemos dado en los últimos seis meses. Barras es un juego enorme, es un juego que trae maldito, que es brutal, pero le falta una cosa, le falta un inserto, que a la gente como yo obsesa del orden y de terreno todo bien colocadito, pues le falta, está todo metido en bolsitas de plástico, que es un poco de aquella forma, ¿vale? Pues bien, se hizo la luz, se hizo la luz y la empresa Without Mesh, con la que ya hemos colaborado en alguna ocasión, os dejo por aquí el vídeo del montaje de Barras, de Bitoku, ¿vale? Nos ha mandado este inserto, ¿vale? Esto soluciona todos los problemas de almacenaje del Barras en su caja. Aparte, te permite almacenar la expansión del proyecto Leafwater, si no me equivoco, y también te permite almacenar el quinto jugador. Todo eso va dentro de este paquetito. Como veis, todos son a modo de sobre, bien aquí sellados, suelen ser cuatro o cinco láminas de troquel de madera que vamos montando, ¿vale? Una pasada. Y os traeré novedades. Dentro de poco vamos a hacer una cosa muy chulo con los chicos de Without Mesh, así que atentos. Bien, antes de dar paso al vídeo de montaje del inserto, que lo voy a dejar así como súper rápido, para que no entretengáis mucho y veáis cómo lo monto, os voy a explicar y os voy a decir lo que vosotros necesitáis para... ¿Se caerá? No. Lo que necesitáis para empezar el montaje, ¿de acuerdo? Que no lo dije en la última deluxificación y creo que es el momento de decirlo, ¿vale? La caja viene con... La caja de Without Mesh, del inserto, viene con un pequeño manual de instrucciones donde te recomienda una serie de cosas que debes tener, ¿vale? Mi consejo personal. Primero y más importante, se ha caído. Gomas elásticas, ¿vale? Viene hasta el precio. Gomas elásticas de los chinos, las que sean. La caja te indica que puedes usar tanto gomas elásticas como cordel, ¿vale? El único problema del cordel es que tienes que ir haciéndole lacitos y tal. ¿Para qué sirve? Para ensamblar y que queden bien pegados los diferentes cantos, los diferentes bordes del inserto, ¿vale? Entonces coge una goma elástica bastante ancha, la coloca y queda apretada. Ahora lo veréis en el vídeo, ¿vale? Imprescindible. Siguiente. Cola. Cola de carpintero, cola blanca, de esta que cuando se seca se queda totalmente transparente, ¿vale? Yo tengo dos botas. Ahora os explicaré por qué tengo dos botas. Muy importante en esto, usar la mínima posible para no dejar mancha, para que no haya pegado tacos ni nada, ¿vale? Lo que os decía, ¿por qué uso dos? Esta cola blanca no tiene, a ver si lo digo, dispensador o bolita para aplicarlo. Entonces tienes que poner el pegote y estar untándolo con la brocha, ¿no? Con el pincel. Sin embargo, esta que tenéis aquí, también de los chinos, de la marca tal, trae aquí arriba una pequeña bolita que nos permite que la aplicación en los bordes de los trocales del inserto sea mucho más sencilla. Una pasada. Esto es facilísimo de hacer con herramientas buenas y esto hace que la aplicación de la cola sea mucho más fácil. Y por último, un pincel viejo. Buscar un pincelito viejo, ¿de acuerdo? Yo tengo este por ahí de pintar, que estaba sin estrenar, que es muy malo, que no lo voy a usar, que es muy gordo. Pues lo uso para los restos que quedan de cola. Siempre se escapa algo entre las uniones, pues con esto pasas el pincel y lo vas eliminando. Incluso si tienes que poner alguna gotita en una zona muy pequeña, coge un poquito de cola y la colocas ahí. Así que ya sabéis, goma elástica, cola y pincel. Y con esto lo tenéis todo para empezar. Pues lo dicho, cambiamos de cámara. Os dejo el timelapse del montaje y os espero después de él para daros mi opinión y enseñaros cómo ha quedado todo. Cambiamos de cámara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya habéis visto el montaje en Timelass del inserto de Barrage. Ya habéis visto que soy torpeno, lo siguiente, pero aún así un inserto que creo que es de los más grandes que tiene Without Mesh, lo hemos conseguido montar en una hora y pico y ahora veréis cómo ha quedado, pero la calidad es brutal, brutal. Y me ha quedado muy bien para lo manazas que soy, porque tengo dedos de purra. No tengo dedos finos para hacer estas cosas. Vale, os vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. Me parece que mejora mucho la caja en sí. Y a mí, personalmente, que me gusta tenerlo todo, pues con plastiquete, las cartas enfundadas, si hay alguna opción de mejorar el juego la mejoro. Tener un inserto de esta calidad con esta colocación y veréis cómo queda todo, creo que hace el almacenaje o hace la experiencia mucho mejor. Yo os digo, yo echar mano de un juego y que esté todo esturreado como nos pasaba con el Splendor o nos pasa con Seven Wonder Duel, no puedo, no puedo. Ir a jugar a uno de mis juegos favoritos como es Bitoku o como es Barrage y tenerlo todo en su caja bien colocado y montado, pues, ¿qué os voy a decir? Que esto al final es optativo. Cada uno hace lo que quiera. Alguien me dirá, pues mira, yo antes de gastarme dinero en un inserto, prefiero comprarme otro juego, una expansión totalmente razonable y lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que yo en fondo a los juegos que más uso y más me gustan, pues de la misma forma, si hay un inserto que me da una solución y me deja un juego mucho más bonito, yo lo compro. Yo, pero ya os digo, a una opinión completamente personal. No me enrollo y os enseño lo que tengo por aquí, ¿vale? Cambiamos a cámara cenital de nuevo. Vamos a dejar eso por aquí. Y os voy a enseñar lo primero, las cajitas de jugador, ¿vale? Donde vienen, cómo se almacenan todos los tokens de presa, de central eléctrica y de turulo, como yo lo llamo, ¿vale? Todos vienen colocados en una bandeja y después aquí delante un espacio muy fino que viene justo para los angulitos que se colocan en la rueda de recursos, ¿vale? ¿Vienen cuatro? No. Como habéis visto en el montaje, vienen cinco, que lo tengo aquí a un ladillo. ¿Para qué viene el quinto? Pues para los holandeses. En la expansión viene una nueva nacionalidad que son los holandeses y aquí viene ya preparada para que tú lo metas con sus losetas y tal, ¿vale? Esto iría colocado en la caja tal que así, ¿vale? Lo voy a dejar un ladito y voy a ir enseñando más cosas. Vale, aquí vienen más cositas de la expansión, ¿vale? Todos los contratos que podemos ir realizando, los iniciales, los contratos gordos y los diferentes que podéis ir cogiendo luego la partida van aquí colocados. Si os dais cuenta, vienen colocados. Es que quiero enseñar el dibujo. A ver, como digo, tengo los dedos, porra. Vale, como veis, viene con el dibujito hecho de cómo tienes que colocar las losetillas, ¿vale? Entonces, tú, tú morada o las que sean, las coloca en una forma y para que después sea más visual o esté mejor colocado, las otras las puedes colocar hacia abajo, ¿ok? Aquí vienen para dos expansiones que, si no me equivoco, son los edificios y unas losetas más que, como no tengo la expansión no la conozco, me parece que son a modo de otro tipo de contratos, otro tipo de trabajadoras y tal, ¿no? Vale, y como aquí vais, vienen las losetas de ayudante, que igual que el resto de componentes, viene con su simbolito para que sea fácil de identificar y sepas dónde lo puedes colocar, ¿vale? Y aquí vienen, como he dicho, las dos zonas de las expansiones, de la expansión del proyecto Lifewater o así que se llama. Más cosas, más cosas, más cosas. Por aquí tenemos las losetas para colocar las presas iniciales y las presas iniciales vienen en esta cajita aparte, que vienen las seis piezas. Y aquí igual, de la misma forma, viene el dibujito hecho para saber dónde que colocarlas cada una de ellas, ¿vale? Vais a ver que cada insertito es de diferente tamaño, en función del número de cartas o el número de losetas que vayamos colocando. Aquí tenéis disponibles las cajitas de recursos con las gotitas, las hormigoneras, las tuneladoras y las diferentes monedas de uno de tres y de cinco, ¿vale? Para que estén bien colocadas. Y también en el fondo, pues viene el dibujito puesto y tal. Aquí tenemos los proyectos que no son iniciales de cada uno de los jugadores, con las losetas para colocarlos aquí, hay más espacio. Imagino que en la expansión vendrá algo más, me imagino que es por eso. Pero vienen como para colocar dos montoncitos. Y aquí tenemos la loseta que se coloca en la parte de arriba, donde se coloca la gotita de agua para que vayan cayendo por nuestro río. Y aquí tenemos los objetivos de final de partida y los objetivos de ronda que vienen colocados. ¿Qué nos queda? Pues nos queda esto por aquí y esto por aquí también, que ahora lo enseño. Vale, aquí viene una cajita que yo no he usado, que son para el modo solitario, ¿vale? Las losetas de automa que te van diciendo que se va sacando y que va haciendo en cada ronda, ¿vale? Aquí las tenemos. Y lo guay de esto es que estas cartas con los personajes, con las indicaciones, encajan a la perfección para ser guardadas justo encima. ¿Veis? También nos sirve para evitar que se caiga. Y lo último que voy a enseñar es esto. Esta pieza, que es como una H, que yo no tenía ni idea para qué servía cuando monté el inserto, me fui a su página web para echarle un vistacito y observé que era para cuando metes todo en la caja, poder colocar la rueda así, para que esté un poquito elevada y encaja todo mejor. Después quede todo plano para colocar el resto de cajitas del inserto, ¿vale? Pues eso es todo. Eso es todo. ¿Debería comprarme la expansión para terminar de rellenar la caja? Pues muy probablemente, porque todo el mundo con el que hablo me la recomienda. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sabéis que me encanta montar insertos, me encanta la manualidad, me encanta pintar, me encanta enfundar y espero poder seguir haciendo mucho tiempo estos vídeos de deluxificación. A ver qué os parece, ¿vale? Dejarnos comentarios si vosotros tenéis algún inserto bien hecho a mano o bien de Without Mesh, si creéis que son útiles o no, si preferís comprar un juego antes que un inserto, cuál es vuestro juego favorito que os gustaría tener inserto y no hay, por favor dejarnos todos los comentarios porque siempre son respondidos y estará bien que también lo sepa la empresa por si alguna vez, en algún momento, puede hacer el inserto del juego que vosotros estáis buscando, ¿vale? Campanita, suscribiros, like, comentarios y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós!